Hola mis queridos amigos sean todos bienvenidos a mi canal aquí estoy con otra receta miren aquí les traigo esta deliciosa ensalada griega miren qué riquísima ha quedado es muy saludable y es muy fácil de prepararla quieren saber cómo la preparé acompáñenme a ver la preparación y los ingredientes voy a ocupar lechuga lechuga pero esta es la romana usted pero usted puede ocupar de la que sea de su preferencia voy a ocupar un pepino voy a ocupar pimiento verde tomate y cebolla roja aquí tengo es que es queso feta el queso como muchos lo conocen como queso de cabra aceite de olivo este es el extra virgen voy a ocupar capas y miren aquí tengo también olivas vinagre yo estoy ocupando del orgánico de el que de manzana orégano seco sal y comenzamos bueno chicos es que voy a empezar con la preparación y miren voy a partir la lechuga la lechuga yo la tengo bien lavadita a partir así porque están algunas bien anchas no porque no hay necesidad y miren la vamos a partir no tan pequeña ni tan grande miren voy a pelar el pepino y al pepino lo voy a partir por la mitad miren y ahora ya voy a a partirlo acá miren ahora vamos con el tomate y miren la cebolla ya la vamos a hacer así en juliana vean delgadita se la vamos a poner si le queremos poner más somos amantes de la cebolla pues le ponemos más todavía ahora le voy a poner el chile que es el pimiento que muchos lo conocen como pimiento y este también lo voy a partir va a ser en julianas miren tirita delgadita vean y el queso miren lo voy a partir va a ser en trocitos pero si usted lo desea hacer más fino lo puede hacer hay en algunas partes que lo ponen así como más pequeñito y hay en otros que se lo ponen así los los cubitos así le ponen el queso y ahora miren le vamos a poner las olivas que ya yo le saqué el agua miren qué ensalada más deliciosa y súper fácil de prepararla la cantidad que nosotros le queramos poner porque luego nos faltan los capers y miren ahora le vamos a poner los capers ya lo voy a pasar en otro recipiente más grande para poderlo mezclar ya cuando le ponga el 3 ahora le voy a preparar el aderezo que le voy a poner a la ensalada y de eso miren vamos a ocupar el aceite que tenemos del extra virgen para ensalada solo podemos usar aceite de oliva del extra virgen como ven es bastante le voy a poner un tercio de taza porque es bastante la ensalada todo depende de la cantidad de ensalada que usted va a hacer estaba el aceite buenísimo esto no no se preocupen que digan que le va a ser mal este tipo de aceite no esto mejor nos ayuda a lavar nuestro estómago nuestro intestino y ahora le voy a poner una cucharadita de vinagre usted lo quiere más acidito le puede poner más vamos con el oregano seco una cucharadita y una cucharadita de sal porque recuerden que aquí el queso tiene sal que las olivas tienen sal y los capers también por eso no le vayamos a poner mucha sal porque entonces nos va a quedar salada nuestra ensalada y miren esto lo vamos a mezclar miren la voy a poner aquí para poderla revolver miren que cantidad se hizo miren que deliciosa y ahora miren ya le vamos a poner el aderezo que preparamos para la ensalada y miren aquí esta ensalada ya está lista que riquísima nos ha quedado nosotros la podemos servir con carne con pollo o simplemente cuando queramos comernos una ensalada riquísima bueno mis bellos espero que les guste la receta de ensalada griega miren ya vieron que es facilísimo de prepararla y queda súper deliciosa para la persona que les encanta mucho son amantes de la ensalada aquí está una opción muy práctica y muy deliciosa para comerlo en una ensalada espero que les guste mi receta y al que no se ha suscrito suscríbase es totalmente gratis y siempre activa la campanita para que cada vez que yo subo un vídeo no se lo pierda y también no olviden suscribirse a mi nuevo canal al canal de mi hija también que ahí le aparece aparecerá el enlace de el canal abajo de mi vídeo también quiero enviar un fuerte saludo a un bello suscriptor wilber lópez que ha preparado las quesadillas de arroz salvadoreña felicidades mi amigo se le ven deliciosas que dios me lo bendiga y muchos saludos cuídense bendiciones para todos y nos vemos en el próximo vídeo si dios me lo permite bye bye